Gloria Fuertes Doña Pitupiturra Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Doña Pitupiturra tiene unos guantes Doña Pitupiturra muy elegantes Doña Pitupiturra tiene un sombrero Doña Pitupiturra con un plumero Doña Pitupiturra tiene un zapato Doña Pitupiturra le viene ancho Doña Pitupiturra tiene toquillas Doña Pitupiturra con tres polillas Doña Pitupiturra tiene unos guantes Doña Pitupiturra le están muy grandes Doña Pitupiturra tiene unos guantes Doña Pitupiturra ¡Lo he dicho antes!